Ayer de primera mano estuvimos paso a paso en lo que fue la conmemoración del primer aniversario luctuoso de José José y aunque la familia Sosa Noreña se conmovió al ver las muestras de cariño al principio de la canción también pasaron momentos agirulces al recordar su vía cruces por Nayar, recordemos. Este 28 de septiembre se cumplió un año del lamentable fallecimiento de José José. En memoria del gran príncipe de la canción, su familia le rindió un merecido homenaje a su estilo. En punto de las 10 de la mañana, Marisol Sosa, José Joel Laura Núñez, en compañía del doctor Vidal Llerenas Morales, alcalde de Azcapotzalco, arribaron al Parque de la China ubicado en Clavería, lugar donde José José vivió parte de su infancia. A pesar de la pandemia, imitadores, amigos y fans del príncipe de la canción acompañaron a la familia del intérprete para recordarlo. Acompañados de una banda de guerra, distintos arreglos florales y un toque de silencio por su eterno descanso fue como homenajearon a José José. Estamos muy contentos aquí, celebrando esta partida del Señor al cielo, que sabemos que está ahí y por eso eso nos da beneplácito. Pues fue algo muy bonito que la alcaldía organizó todo lo que ustedes ya han de haber visto, entonces fue así de pis y corre, de hecho no estaba planeado ni venir aquí, pero la alcaldía obviamente se portó muy amable y es por eso que se vino acá. Al término de este evento, en el Parque de la China, nos dirigimos al Panteón Francés, donde descansan parte de los restos del príncipe de la canción. Ahí, en medio de imágenes del cantante, flores y parte de la familia de José José, fue como recordaron al padre, al amigo, al artista. Gracias a Dios estamos bien, muy contentos de tener ahorita esta oportunidad, independientemente de la pandemia y de todo lo demás, pues de estar homenajeando a mi señor padre. Fue inevitable no recordar lo que vivieron hace un año tras la desaparición del cuerpo de su padre. A la luz del tiempo siguen existiendo muchas dudas. Pues necesitamos ver el cuerpo, más allá de hacer cualquier otra cosa, ver que don José José, nuestro padre, ya falleció. Hay incertidumbre, hay una incertidumbre, por supuesto que sí, por todo lo que pasó y cómo pasó. Nosotros fuimos muy claros con la niña cuando hablamos con ella al decirle, no, muevas el cuerpo, vamos para allá. Entonces, en base a eso se soltó todo este circo. Al día de hoy, desgraciadamente, hay gente que sigue sin entender o sin comprender que lo que vivimos fue algo que no se había vivido jamás. El estar buscando el cuerpo de un ser querido, de tu padre, ¿me entiendes? Teniendo a la niña ahí a unos cuantos kilómetros, dando entrevistas, ignorándonos completamente. La gran estrella, el gran José José. Yo amo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás en mi almohada. Y fíjense que en el marco del primer aniversario luctuoso del príncipe, la canción de nuestro José José, nuestro, tuyo y mío. Le damos la más cordial de él, las bienvenidas a tres personas que lo conocieron, no solo a José José, sino que amaron a José Rómulo Sosa Ortiz, la señora Anel Noreña. Buenas tardes, Anel, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Anel. Gracias, Anel Noreña, gracias. A Pepito, José Joder. Pepito, hombre, Pepito, gracias. Gracias, Pepito, por estar aquí. Gracias. Y a Laura Núñez. Muchas gracias. Que fue la familia que nos dejó José, que quede claro, papi, la familia que nos dejó José fue esta criatura que fue la que lo lidió, lidió, vivió y disfrutó, porque a José nadie le ganó a gozar, ¿ok? Que quede claro. Eso me queda muy claro. Oigan, el día de ayer, y tengo primero que hacer esta explicación antes de la entrevista, porque usted que vio el programa de ayer va a decir, ayer Gustavo estaba bien bravo en contra de Pepe, de Marisol, de Laura Núñez, y ahora sí, lo recibe muy lindo, ¿no? Incluso yo le dije a mi compañera reportera, a Mariana Cepeda, pregúntale si vendieron el homenaje a su papá en el panteón, entonces ella preguntó, entonces Laura Núñez, bien brava salió, y dice, momento, cuidado con tus palabras, porque es muy peligroso lo que estás diciendo, aquí no vendimos nada. Es que no preguntó Gustavo, lo afirmó, esa fue lo que nos dolió, porque yo he estado aquí, he estado en muchos programas, y yo no he aceptado un quinto de nadie. Ahora yo te voy a decir por qué, mi amor, yo te voy a decir qué es lo que pasa. Ella, estamos ahí en la junta, en esta barra, faltando 10 minutos, estamos coordinando el enlace, y dice, nos están sacando en este momento, porque solo otro programa lo tienen, nos están corriendo, entonces no sé qué, entonces me calenté, esa es la realidad. ¿No lo vendiste, Pepe? No, 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 no se trata de eso, mira. Espérate, ¿no lo vendiste? Ay, así como juzgado, no, no lo vendí. No, ya que no lo vendiste, ofrezco una disculpa por lo dicho el día de ayer, y bienvenido. Te agradezco, hermano, sí, sí, no, no. Y ahora pasemos a lo importante. Ahora sí, ahora, pero un poquito de réplica, mi hermano, no, que quede muy claro que la familia, pero en mi caso yo, mi oficina, así como nos llaman, atendemos. Estamos a su completa disposición siempre, ¿verdad? Y se fue dando el hecho de que pues llamó primero quien estuvimos, luego después, luego el ir, y hasta ahorita, lo digo con todo respeto para su producción, hasta ahorita, es que dijeron, ¿cuándo pueden? Pues hoy, hoy mismo aquí estamos, ya que estamos con todo gusto. Gracias, perfecto, gracias. No, 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 no. Aparte, déjame abundar mi gusto. Eso, eso, sí. Si Marianita hubiera sido bien inteligente, sabe a qué horas termina el otro programa, le hubiéramos dedicado la otra media hora a ustedes. Y es más, hay que decirlo, el otro programa terminó antes sus enlaces por atenderlos a ustedes. Yo le dije a la persona que estaba junto a mí, le dije, por favor, adelanten esto para atender a los medios. Y así lo hicieron, adelantaron y los atendimos a todos ustedes. Y es que todos los queremos, el público, todos los queremos. Y nosotros quisiéramos de veras poderlos atender a todos en el momento justo, preciso que quieren ustedes, pero bueno, pues hay que irnos dividiendo. Oiga, aquí estamos, aquí estamos. Y también aprovecho para decirle a Magda Rodríguez, la productora de hoy, gracias. Tú sabes por qué Magda, porque está aquí Anel, porque Anel es exclusiva del programa hoy y de la empresa Televisa. Pero por encima de eso somos la familia de José José. Gracias. Y es lo que nos permite, sabes, estar ahorita aquí con ustedes. Pero ya, entrando en materia. Exacto. Entrando en materia. ¿Cómo ha sido este año sin José José Anel? Bueno, pues si les dijera que muy bueno, me quedaría corta, ¿ok? Porque déjame decirte, recordar es vivir, ¿sí o no? Completamente. Ok, entonces he tenido que volver a sacar del baúl de mis recuerdos toda la maravillosa vida que vivimos en Camelot. ¿Ok? Eso creo que nunca se tocó porque pasaban tantas cosas que nunca podíamos llegar a Camelot, mi amor. Pero tienes que decir que es Camelot. Camelot se le conocía a la casa del Pedregal, ese lugar donde todo mundo desfilaba, todo mundo estaba ahí. Exactamente, o sea, era ahí, ahí pasaba de todo, todo, entonces era conocido como Camelot porque las grandes fiestas, reuniones que se eran ahí, ¿no? Por la casa del príncipe. Exactamente. Y Camelot es un lugar encantado donde hay un príncipe, princesa. Sí, eso sí entendemos, lo que no entendíamos era la referencia para con la casa, entonces ya quedó establecido que la casa era Camelot, pues. La casa del Pedregal. Sí. Ahora, ¿qué pasó todo este año? Dentro de que no estaba yo codo con codo con José, hacía muchos años, ok, 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 respetando, 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 creciendo muchachitos, creciendo muchachitos. Pero dentro de mi corazón sí les puedo decir que siempre había un dolor porque José no se veía bien. Y si ustedes no lo veían bien, pues yo también no lo veía bien y yo tenía siempre una angustia por él. Yo nunca me volví a casar precisamente porque vivía en Camelot y nunca tuve necesidad de volverme a casar. Pero bueno, las cosas se vieron de esa forma, ¿verdad? Pero ahora que ya estaba aquí, él llegó en un cofre dorado, al lado de sus hijos, al lado de él, en una impactante recepción del mundo entero, porque se vio en un mundo entero. Pero más que nada México verdaderamente se volcó. Fue una locura, fue una locura. ¡Qué precioso! ¡Ay, mi mascarilla! ¡Tu tanga! No había de otro color, mamá, parece tanga, qué cosa. ¡Ay, ay, 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 pues! ¡Mira, yo otra vez! ¡Ay, papi! ¡Puera que se ha rotado el pelo! ¡Ay, Pepe! Oye, Anel, tú seguiste enamorada toda la vida de José, José. No sé, pero definitivamente nunca se salió de mi corazón. Pero todo resucitó en el momento en que estas criaturas van por su papá y lo traen, y lo traen en una forma sensacional, muchachos. Lo que pasamos días muy angustiosos porque estaba, porque yo no me imaginé nunca que iba a suceder esto con la muchachita, la verdad, ¿no? Al verlos, y no, y sí, y no, pues no sé, no acababa yo de entender qué era lo que estaba pasando. Pero ya una vez José aquí en México, amor, y a través de las redes y todas esas cosas que ahora se puede tener comunicación con la gente. Oye, los clubes de José, todo, 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 José, 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 José. Y ahora hasta ver que José ya está aquí, tranquilo. Bueno, ya está en el cielo, pero pisó suelo mexicano con su público, con su familia. Y nosotros somos su familia, ¿me entiendes? También existen las de allá, definitivamente. Pero su familia, y a la que todo mundo reconoció ese día, y gritaban, y gritaban, y gritaban todos, sí, uu, 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 era nosotros, ¿no? Entonces eso quedó en mi corazón, que se movió, muchachos, bueno, hasta las serenatas, Gustavo. Así es. Déjame decirte que yo fui, yo creo, la muchacha más envidiada, en razón directa, de que yo tenía a José con sus serenatas. Él nunca llevó ni mariachi, ni trío, ni nada. No era Paco de Lucía en la guitarra, ¿verdad? Pero tocaba su guitarra, ¿ok? No era el Chamin, no era el Chamin. Bueno, Chamin Correa, sí, sí, sí. Oye, Pepe, fueron los 11 días más largos de tu vida, hace un año, ¿no? Sí, sí, mi hermano. Los 11 días más complicados de tu vida. Más complicados. Te veías agotado. Estábamos cansados, la verdad es que ahorita estoy viendo las imágenes. Sí, ya la llegada. El regreso, veníamos exhaustos, exhaustos. Lo que nos ayudó a sacar ese día adelante, pues era la energía del público, ¿sabes? El amor, el cariño. Desde que sale la carroza fúnebre, salimos nosotros, México entero estaba ahí. Entonces, realmente sí, sí, fueron días de mucha confusión. Ya sabíamos, ya veníamos platicando, y esto lo he dicho, Laurita, que aún no estás tú aquí. De manera privada y de manera familiar, esto tiene muchos años que estamos tratando de lidiar con el hecho de que, ay, la señora Sara, ay, la niña, ay, no quiere, ay, sí puede. Y mi papá, todavía vivo, nos decía, pero no digan, pero no hagan, yo resuelvo, yo me encargo. Yo, ok, papi, pero por favor, ¿me entiendes? Entonces, también fue muy liberante el que ya no estuviera mi papá para entonces poder empezar a sacar todo esto que de alguna manera por amor y por respeto a mi padre, pues estaba guardado. Entonces, sí fueron muchos, muchos... ¿Para poder ahondar el carajo bien o qué? Palabras más, palabras menos, ¿me entiendes? Pero mira, pero mi madre dijo algo que es también muy importante, Gus. Sigue siendo familia, ¿me entiendes? Al día de hoy la niña Sarita sigue siendo mi hermana. Nótese que nunca, nunca ha sido mi media hermana o hermanastra, no, fue mi hermana, ¿me entiendes? Entonces, mucha confusión, mucho dolor, una situación de no acabar de creer lo que estaba pasando, era realmente una maldad. Yo te pregunto ahorita, ¿dónde están las cenizas de mi papá en Miami? ¿Dónde? Tanto fastidiaron, tanto no nos dejaron, tanto jodieron, tanto hicieron. ¿Dónde están las cenizas? No lo sé. ¿Me entiendes? O sea, era nada más la cuestión de que no se lo llevan, que no hay autopsia, que no se enteren, que no digan, que no vean. O sea, un hermetismo muy macabro, ¿sabes? Que dices, ¿cómo para qué? Oye, José, tú hablas, y justamente hablas de situaciones anteriores, todavía cuando tu padre vivía, ¿nos puedes describir, más o menos, cuáles eran los problemas que ya tenías como arrastrando? Era eso, es que te digo, pues ahorita ya es un poquito redundante, porque ya todo mundo lo ha dicho, mi papá nunca estuvo realmente enamorado de esta persona, había una responsabilidad, había un cariño, yo me imagino que en su momento, por supuesto, que sí, hubo un noviazgo, hubo un enamoramiento, hubo algo bonito, sí, pero más allá de eso, o sea, la situación venía ya muy forzada, toda la gente que estaba a su alrededor, llámese Laura, Willy, Benumea, que en paz descanse, este Alberto, yo, mi mamá, cuando se podía amar, y todo el mundo le decía, ay, papá, ¿en serio? Ay, papá, ¿de veras? Ay, es lo menos, ¿me entiendes? O sea, híjole, ¿por qué? Pero bueno, pues ahí fue, y así se fue dando, entonces, situaciones que de repente en cualquier familia pueden llegar a pasar, pues pasaban, que la señora no quería, que la señora no es lo queaba, cuando llegaron aquí a la fea más bella, ya se suscitó algo más certero, en donde ya no nos podíamos acercar, yo, mi madre Marisol, donde Laurita estaba entre la espada y la pared, porque ella siempre con mi papá procurándolo a él, pero de alguna manera... O sea, te meto en Televisa, ¿no? Para que no lo fuas a ver, ¿no? Exactamente, entonces, te digo, todo eso, pues, te lo ibas guardando, y fue saliendo, pues, ya en este último año que ha ido, ha ido ya saliendo todo, ¿no? Laura, leí, Laurita, Laurita, pues, ¿cómo Laura? Laurita, pues, ha sido Laurita y Laura, Laurita. Leí en TV y novelas que tú decías que Sarita o Sara Sosa tenía esquizofrenia, ¿es correcto eso? No sé si lo tenga, sería muy irresponsable de mi parte asegurarlo, pero de que tiene las características, las tiene. ¿Cuáles son? Sus cambios de personalidad, sus berrinches, desde, pero desde pequeñita, era la manera que conseguía las cosas, hasta al irse de su casa a los 15 años, que yo me acuerdo mucho que me llamó José muy preocupado, me dijo, fíjate que se quiere ir de la casa, y pues, como papá yo lo entendía perfecto, y yo le dije, mira, tranquilo, príncipe, vas a ver que va a regresar, el hambre es dura, es canija, ¿tú crees que lo va a hacer? No, es que me lo dijo muy seria, te apuesto 100 dólares, ¿a qué regresa? ¿Te los pagó? Y se los gané, claro, fue lo primero que hice. Príncipe, nunca te, pero esto sí, porque es una apuesta, es de honor. Me dijo, no, aquí está, y regresó la niña, pero ya regresó acompañada, ya regresó con el que es actualmente su marido, entonces ya no era una boca que mantener, ya era otra. No sé si ustedes supieron un enlace que tuvieron con Pepe Magaña, creo que tú estabas aquí, ¿no, Pepito? Yo estaba aquí cuando vino a... Sí, sí, claro. Y que Pepe Magaña nos dijo cómo él un día vio cómo la niña insultó a José José. Fuerte, sí, sí, sí. En un lugar público. Así es. Es falta de respeto de un hijo, un padre. Perdón. Esto que comenta Laurita era esa problemática privada que teníamos, te habló a ti, me habló a mí, habló con Marisol, no sé qué hacer con la niña. Marisol muy linda, pues mándamela. Yo todavía, yo todavía, yo todavía, cuando era aquí le dije, se quieren quedar en la casa, quédense, o sea, ¿me entiendes? Problemáticas de familia que de repente no tenemos por qué estar levantando la mano cada vez que pasaba algo. Hasta que, bueno, pues ya se suscitó todo lo que se suscitó cuando esta niña llega como llega, en el plan que llega, recordarán que a mí me hacen a un lado, me mandan al programa de Miami, que no pasó absolutamente nada, nada más que cuando me senté, Marisol lo empieza a escribir, oye, llegó este, oye, pasó esto, oye, aquello, y yo en Miami, ¿me entiendes? O sea, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios, toda la maldad que se llevó a cabo, se llevó a cabo de una manera tan tonta que todo el mundo se dio cuenta. Entonces, pues se fue catalogando. Bueno, el mismo caballero Lino que venía de parte de, acabó grabando porque dice, esto está horrible, aquí está pasando algo muy raro y es la grabación que tenemos por ahí. ¿Y qué opinión les merece que el año pasado casi le cuesta la carrera incluso a María Celeste Arraraz de la cadena Telemundo por entrevistar a Sarita Sosa? Y ahora Telemundo pegándole a ellos y Univision apapachándola y teniéndola en vivo ahí y haciendo un programa, o sea, ella sí se vendió, ¿no? Ella sí. Es que sí, es lo que te digo, de repente nos damos cuenta y te vuelvo a repetir por la manera tan gacha que se hicieron las cosas. O sea, sé qué es lo que pasa, que nadie esperaba lo que iba a pasar, nadie esperaba que nosotros llegáramos con la fuerza mediática con la cual llegamos a Miami, ¿me entiendes? Y nadie esperaba que la niña no iba a medir la consecuencia de haber vendido lo que sí vendió hace meses para que ese domingo ya con mi papá muerto pues estuviera en perifoliada dando entrevista tras entrevista y nosotros en el Viacruz, ¿me entiendes? O sea, hay gente inclusive que dice, no, no, esto alguien lo tuvo que haber escrito, alguien se los puso a hacer y decimos, bueno, pues ojalá, pero es que es algo que nunca se había dado. Entonces, se le cayó todo lo que venían armando, esta María Celeste, la talzarita, las televisoras, todo, todo se les cayó porque nadie esperaba el impacto que iba a tener el hecho de dónde esté el cuerpo de mi papá. ¡Pum! Se cayó todo. Ahora, esta parte de las razones, ¿no? Que también los ha agobiado todo este tiempo, obviamente. El testamento, ¿todo esto se está viendo en tribunales, en Miami? Todo eso está frenado. Te podemos decir que sí comenzamos a llevar a cabo una investigación en razón directa de qué pasó con mi papá. Y esto ya lo habíamos platicado aquí. En razón directa de querer saber por qué mi padre muere en estas circunstancias en las cuales todavía no resolvemos. Se habla de una desnutrición, se habla de un desamparo, se habla de un despojo, se hablan de muchas cosas. ¿De páncreas fue extirpado? Sí, de aquí se fue sin cáncer. Eso sí te lo dice el doctor Laurita Marisol. Bueno, todo mundo que estaba en eso, no te dice, de aquí se fue sin cáncer. Para que allá digan, ¿verdad?, que murió de cáncer de páncreas, ya desde ahí dices... Ya no tenía páncreas. Pero no tenía páncreas. Ya no tenía cáncer, punto, ¿me entiendes? Entonces, son muchas cosas que están sobre la mesa. Si eso nos lleva a empezar a ver qué pasó, si hay el testamento aquí, allá, cuya... Vamos a ver, pero nosotros realmente seguimos, yo creo, en la misma página de querer saber. Y cuando digo nosotros, lo repito, nosotros, los medios, el público, el continente entero, su familia. ¿Qué pasó con José José? Si aquí lo teníamos como rey, y aquí está la señora de testigo, mi madre, que también le hiciste una cena navideña maravillosa, ni se enteró, pero bueno, ¿me entiendes? No, le mandé todos sus platillos favoritos y se los comió rico. ¿Se los mandaste? Sí, porque ellos pasaron Navidad con él. Pero Marisol y yo hicimos el pavo, Marisol y yo hicimos el puré de camote, Marisol y yo, hicimos la pasta, Marisol y yo, y ellos lo llevaron, pero yo lo hice. Mi mamá, en Navidad, dijo, váyanse a pasar Navidad con él. O sea, te pasaste Navidad solita. Sí. Y lo tengo que decir solita, porque todavía no había y nunca hubo, pero aquí está la cena, vayan a disfrutar a su padre, y yo los veo mañana. O sea, fíjate, de ese tamaño. A ver, Pepe, vamos a regresar los años. Una vez, José José estaba muy enojado conmigo, ¿te acordarás? Tú te acordaste perfecto, así conmigo. Sí, 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 cómo no. Y te pregunté, oye, Pepe, ¿qué le pasa a tu jefe conmigo? ¿Te acuerdas? Y me dijiste, es que entrevistaste a mi mamá. Sí, pero era lindo conmigo. Esa, o sea, o sea, porque entrevisté yo. Sí, sí. Perdón, era muy José José, pero tampoco me va a marcar mi línea editorial. Exactamente. Pero, ¿por qué le agarró tan mala onda a tu mamá si con ella fue su compañía de... y procreó dos chamacotes? Ahora ya sabemos por qué, por los celos y las envidias de la señora. Esa cosa lo envenenaba a diario contra todos, contra todos, contra México mismo. Ay, son una bola de nacos, y no firmes autógrafos y todo. Se lo llevó de aquí, Gus. Y hubo, o sea, ustedes recuerden cuando empezó a haber una enemistad los medios con José José. Cuando esta señora empezó a llevarle la carrera. Correcto. Cuando se lo llevan de aquí, mi papá, al igual que nosotros, era que atendía y que ponía... Él era dado... ¿Me entiendes? Y de repente la señora dijo, yo creo que ya no, yo creo que así no. Y la única que le aguantó el paso fue la señora. Hasta el final, y supiste cómo lao, porque quitó a uno y al otro, y al otro me quitó a mí, te quitó a ti, a todos logró quitar a esta señora, por así decirlo. Y la única con quien teníamos ese hilo en esos años de la fea más bella que me declara la guerra, que si hablé mal, que si dije, ¿me entiendes? Laurita. Y Laurita, pobre Laurita, pues iba y venía rebotando por todos lados porque estaba... Y Laurita casi se sube a la ambulancia aérea, ¿verdad, amiga? Bueno, bueno. No, fíjate que no. Nunca, nunca hubo eso. No llevabas el pasaporte, si no, si te has subido. Igual sí, por acompañarlo, por saber dónde iba a quedar, cómo iba a estar, por supuesto, y por decirle a los médicos el tratamiento que había llevado en nutrición, que cuando lo fuimos a ver, Pepe y yo sí vi que era otro tratamiento totalmente diferente. Yo veo que le llevan una comida, unas alas de pollo grasosas, y José me queda viendo, y yo le dije, ¿me dices comida cubana? Le dije, pues cubana, alemana, lo que sea, tú no puedes comer eso ahorita. Pero está bien, no venimos a pelear, tú come y tatatata. Fue la vez que nos pudimos colar al hospital. Que nos pudimos colar y estaba solo, ¿eh? Y nos colamos así de, con permiso, con permiso, con permiso, y ahí estuvimos. Y estaba solito, nadie lo estaba cuidando, él estaba completamente solo, estuvimos bastantes horas hasta que se enteró la niña y nos fue a sacar. Pero si José hubiera estado inconforme, tan fácil, ahí tenía su teléfono, agarre, dice, saquenme estos. Sí, claro. Llegaron los terapistas, llegaron los de la comida que te digo que vi, llegó un doctor, llegó y a todos nos presentó maravillosamente bien. Hasta que la niña se entera es cuando nos manda a sacar. Pero de la ambulancia aérea, yo nunca estuve invitada para ello, pero créeme que si he tenido mi pasaporte a la mano, sí me hubiera subido, te repito, por ver dónde iba a quedar. Nada más. Pero no, nunca fui invitada, ni me dijeron, no te quedas, no, tampoco. José se despidió y yo no bajé ni siquiera a la ambulancia porque iba a sentir yo horrible ver cómo partía. ¿Y en qué condición? ¿Y en qué condición? ¿Y en qué condición? A fuerza de listado, y vámonos, óyeme que, o sea, no se entiende si no es eso de una polaridad. José José vivió bajo el yugo de las alas los últimos años de su vida. Se notó mucho porque fue un decaimiento, decaimiento, decaimiento. José tenía, no sé, anteriormente como cuatro o cinco años que ya estaba delgado y delgado y delgado y delgado y decía, bueno, qué, bueno que tiene en la garganta, tiene cáncer, ¿qué le pasa? ¿Por qué no puede cantar? No podía hablar, no podía cantar. Exacto, mi amor, o sea, no podía nada. Entonces, el truene, así muchachas, fue maravilloso porque ellas se dejaron ver tal cual son. No, no estoy hablando mal de ellas, simple y sencillamente nunca supieron quién era José José, ¿me entiendes? nunca le dieron cabida de que era el Aynanita de México, la última Coca-Cola del desierto, voy para todos, no, ustedes era José, pero ellas no supieron nunca nada, Gustavo, nunca supieron nada y lo trataron así. Yo quiero preguntar, perdón, pero hay una fotografía, amigos, donde están las familias, la señora Sara Salazar, usted, los hijos, esa fotografía, es un momento que tienen que detallarnos, ¿cómo fue esa convivencia? Yo creo que la única fotografía cuando están juntos o de las únicas. Y no hablamos nada. ¿Cómo fue? Eso fue una comida que fuimos a la mansión, Laurita, me corriges, fuimos a la mansión y estaba Isarita y José y entonces nos dio José todo el recetario de qué jugos nos teníamos que tomar y todo, Marito, estaban chiquitos, te acuerdas, digo, no chiquitos, jovencitos, pero la pasamos muy bien y luego las niñas venían a la casa, comíamos... ¿Pasamos una Navidad en la casa todavía? Exactamente, la primer Navidad y nos veíamos y todo iba muy bien y Isarita venía a la casa y Isarita le decía a Mari, I love your mama because she's got red hair. Ay, así, coconete. Bueno, entonces todo eso se perdió cuando vinieron a la fea más bella que José venía a disfrutar un tiempo en México y que la mujer fue a decir que, uy, donde ellos pisaran Televisa me llevo a mis artistas. O sea, entonces ya nunca jamás y luego le mete el chisme que Pepe dijo de mí y no sé qué. A ver, José José puede haber dicho lo que sea, pero que Televisa acceda a vetar a alguien porque la señora está celosa. Ahora, tengo que hacer una pausa comercial. La pregunta clave de todo esto, ¿es verdad que José José y Sara Salazar ya no tenían ninguna relación? Cuando José José muere, ¿es verdad que cuando llega la hija Sara Sosa con José José allá, Sara Salazar recorría los hospitales de Miami gritando, mi esposo, mi esposo, mi esposo, es verdad, la presencia estelar de Anel Noreña, gracias por estar aquí Anel, gracias, de Pepito y de Laurita, regresamos. Bueno, a ver, Gus, a nuestros maravillosos invitados, les hice una fuerte pregunta sobre Sara Salazar, pero antes vamos a escuchar qué dijo la prima de José José, Malinche Ortiz, sobre este primer aniversario luctuoso del Príncipe de la Canción. Escuchemos. A un año de la muerte de José José, prima hermana del cantante Malinche Ortiz, habló sobre el difícil proceso que ha sido esta gran pérdida. Sí, el dolor es muy difícil, muy muy difícil, yo creí que iba a ser un poco más más este llevadero por el tiempo que dejé de verlo, pero no, no, no ha sido así, yo lo, yo pensé, pero no, no, oigo sus canciones y creo que todavía está bien. A su manera, día con día recuerda al gran príncipe de la canción. Yo tengo un poste muy grande en la casa de ustedes, se parece tanto a mi abuelo que me emociona mucho verlo, me encanta, todo este año le he tenido puesta su veladora, su veladora junto con la virgen que es de aquí, pero no me traje la llave para poder poner la virgen, pero voy a venir y voy a poner la virgen para que yo ya me sienta también más tranquila de que hay quien los cuide a todos. Extraño su manera de ser porque conmigo era muy guasón, extremadamente guasón, siempre me estaba picando las costillas, según él me enseñaba la lengua, los juegos que tuvimos de niños, fue una infancia y una adolescencia fantástica. Finalmente externó su opinión sobre los conflictos que se han generado con los hijos de José José. Yo francamente no sé cómo están sus cosas, todos los problemas que han tenido jurídicos y todas esas cosas, no las sé. Sí es muy lamentable porque él no era digno de eso, no era digno de eso. Que se vayan limpiando todas estas asperezas y después de esto pues ya tengamos todos tranquilidad, paz y que él acabe de descansar tranquilo como debe de ser. Es tu tía Pepe. Sí, 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 es la familia. Primera hermana de José, lo único que queda es ella y Rafa, su hermano. Sergio. Sergio, perdón, Sergio que vive en Querétaro. Sergio Rafael. Sergio Rafael. No, porque es que antes él vivía en San Rafael en Peñapobre porque era el director de la compañía de papel, sí, 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 pero lo único que hay de la familia de Pepe y Laurita y nosotros. Oye, déjenle el aire antes de la pausa comercial. José José y la señora Sara Salazar ya no eran pareja cuando José muere, ¿verdad? ¿Es correcto esto? Es, sí, mira, volvemos a lo mismo, no te podemos asegurar con certeza al 100%, pero sabíamos ya de muy buena fuente y nos tocó ver cómo sí, definitivamente a la señora la tenían pues arrumbada por allá en los departamentos a renta de Key Biscayne y ellos estaban hasta allá en Homestead, ¿me entiendes? Nada, aquí unas cuadras, no eran kilómetros de distancia en donde pues sí, ya la señora no figuraba. Después de la embolia hay que entender que si antes cuando la señora le llevaba la carrera a mi papá no atendía a la niña por llevarle la carrera a mi papá después de la embolia la niña de alguna manera dijo pues yo ya acabé contigo también y la tenían arrumbadita por allá y nos decía la gente de seguridad de los vecinos pues aquí la vemos subiendo, bajando, solita, haciéndose hace de veras esperando también que se rodara la escalera o qué sé yo no la atendía no pasaba absolutamente nada que no fuera el hecho de que tú estás allá y yo estoy acá viendo lo que me corresponde ¿sabes? tú dormías al lado de José José ya no había una relación muy buena con ellos ya José no estaba con ella ¿qué decía José de Sara Salazar? más bien ¿qué decía Sarita pequeña? porque es quien los separa ella obviamente se lleva a su papá a vivir con ella porque no se lleva a la mamá que también necesitaba atención más que José ¿por qué? eso es lo que queremos que nos explique porque no se llevó a la mamá porque el que le daba pues a lo mejor era José y no la señora la señora ocasionaba gastos y José era el que daba el dinero pero terminaron llevándose a la señora a este a Homster pues para rentar el departamento de ella y de ahí vivir porque ese departamento de Kevin sí es de propiedad de José es propiedad está pagadito está todo ¿y qué decía Sarita de su mamá? pues bueno así como que escuchar escuchar no tuve la oportunidad siempre yo dejaba que José tuviera sus llamadas privadas pero obviamente no era nada alentador nada bonito por eso a José le dolía los sentimientos de su hija cómo se expresaba de la mamá me decía esta niña no pues príncipe y mira que se luchó porque la niña se educara me consta que también Celina y Monique hicieron lo suyo para tratar de educarla de que entrara al ambiente familiar pero no ya cuando no hay camino para educarte no te educa nadie Alejandra Avalos la estás demandando bueno déjame decirte sí o sea perdón que haya sido tan abrupto pero no quiero prepararte tampoco no 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 sí sí le estoy demandando por daño moral papi pero yo la verdad mientras estuve con José nunca se habló de ella ni nunca tuvimos amistad con ella ni no puede ser que ahorita salga a ser quién sabe quién quién sabe qué nunca 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 ahorita dentro de tu mundo con José alguna vez esta señora figuró de algo no 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 si no figura ahorita en él gracias a José menos iba a figurar antes o sea yo sí con todo respeto a la señora busca plataforma ustedes se la dan qué bueno la verdad ni nos vamos a enojar porque le des plataforma ni nada por el estilo en todos los medios qué bueno que lo busque la señora mi niña como se los dije a los reporteros alguien dígame un éxito de la señora tú estuviste en un programa súper importante algún día fue a presentar y me la avienta a mí la Laurita no es que estabas en uno de los programas más importantes musicales que José Palaciona que haya ido a presentar un disco grabó o grabó pero éxitos que me digas este estuvo en el acaríciame tu hombre yo niña este estuvo pero estuvo en hit para ahí no grabada yo también te puedo grabar mañana yo mañana te grabo un disco y te lo traigo pero no es lo que se cuestiona se cuestiona en todo caso la veracidad de lo que dice porque no tiene porque quiere desprestigiar a José exactamente porque insiste en desprestigiar a José no a la señora no a Pepe no a Marisol no a mí de que José dejó dicho que Brian no es su hijo y ella agarra a Brian así o sea son faltas de respeto que si por un lado la señora dice ser amiga de mi papá y mi hermano y que no sé qué por otro lado toda esta gente que ahorita anda ahí figurando con ese tema Gustavo lo único que está haciendo es desprestigiar la memoria de mi padre entonces es una incoherencia pues muy tonta muy muy tonta qué opinan de que Sarita se una aparentemente con este cantante cada quien cada quien es libre de hacer lo que quieran ok él es Brian y nunca será hijo de José y que le hagan como quieran y por eso van a ir a hacerlo en tribunales órale órale pero tú Laura que viviste con él dile a Gustavo cuándo fue parte de la vida de José la mujer de irnos a comer y la peña Alejandra y no hombre nada que le había confesado el amor de Sara y que había venido cuando vino a hacer José la película ya estaba casado con Sara ok y la señora está muy mal en fechas que se documente y que lo diga a mí lo que me duele es que hable de José porque te repito está desprestigiando a José claro no está hablando de la señora de Pepe de Marisol ni de mí está hablando del cantante más importante y de ahí se está colgando eso es lo que a mí me duele de esta señora por eso yo sí me he documentado en su carrera y no he hecho nada importante de una novela pico de gallo no sé cómo se llamaba el padre gallo perdón tú sí sabes estás más enterada bueno la señora no ha hecho más de eso y yo mira de verdad que haga su carrera igual yo tampoco yo he estado aquí sentada Gus y te he dicho a mí tampoco de Brian no me interesa lo que haga de su vida privada como imitador es el mejor y yo me puedo sentar a aplaudirlo porque es el mejor imitador yo lo he dicho yo su trabajo tampoco lo voy a cuestionar nada más que no digan cosas que no oye a ver y pati romaní que o señor aclaro a mí me cae bien pati romaní no es mi amiga pero me cae bien pero yo no tengo conflicto con ella pero de dónde sale que iba a ser un libro de José José y que tiene pruebas de la supuesta paternidad yo no sé por qué la señora dice que tiene pruebas dice que tiene pruebas yo quiero que las vea porque la verdad la señora Salazar nunca la dejó que se acercara a José en el año y medio que estaba aquí que se hizo la fea más bella y se hizo el programa musical bailando por un sueño cantando por un sueño nunca se acercó porque a la señora Salazar no le gustaba la apariencia de la señora y no nada más a Sara a toda la producción y yo como dije yo era la única babas que yo sí la saludaba hasta de eso y la señora no es mi amiga ni la quiero pero yo la aceptaba yo no, ¿cómo no pasas? a ver, ¿qué quieres? mira, a mí me daba pena decirle es que la señora Sara no le cae bien hasta que la señora personalmente se lo dijo hasta eso ¿qué le dijo? le dijo que no le agradaba su aspecto y que no quería que se acercara a José para escribir nada se escribió el libro José si hubieran querido hacerlo con ella le llaman a ver, vente vamos a hacer el libro lo que tú tienes lo que ya platicaste no es cierto y si la señora dice que tiene cassettes pues eran del imitador que también ya imitó la voz y lo sentó pero no tiene a ver, yo quiero una editorial seria una editorial seria le va a pedir a ver, tráete los 100 cassettes que tienes hay veritos que te documentan si es cierto o sea, un editor la verdad y no lo quiero presumir pero yo todavía no tengo ni fecha para iniciar un libro si es mi ilusión y yo sí tengo grabado al señor yo sí y ahí la editorial porque él te dijo que sean esclavos y que revelenos algo no, pues no si compras mi libro no, compras mi libro oye, a ver tú no eres escritora pero eres una persona que se esté muy cerca de José así es te gustaría ahorita estamos afortunadamente a nivel nacional a nivel internacional en la televisión que una editorial se pudiese acercar contigo ya se acercaron dos por eso eso iba que si una editorial seria se ha acercado a esta señora a ver pero una editorial seria no que ella se ponga a escribirlo y lo mande a imprimir a Santo Domingo y diga que aquí está o sea no señor algo de verdad una editorial seria que le diga documentate dame lo que según dices tener entonces sí pero así te digo a lo mejor ya grabó el imitador con la voz y entonces sí ahí sí tendríamos ya que ver que será la voz del señor pero la señora nunca estuvo con José aparte imagínate del 2006 que se hizo este programa al 2018 mi niño lindo nunca lo buscó para que dijera oiga señor podemos concluir lo que iniciamos y estuvo aquí José y José no es un artista que no sepas dónde está lo ves en el aeropuerto lo ves en la farmacia lo veías en el súper ok o sea no era ay nunca me dejaron acercar no eso sí no puede ser a lo mejor saca la excusa a la señora pero así no es oiga Pati está demandada también que te quede claro a ti mi bus ahí viene porque ella va a tener que comprobar algo que dijo verdaderamente aberrante lo va a tener que comprobar tú ya sabes qué dijo y si no lo oyeron mejor pero tú sabes qué dijo mira yo estoy muy por encima de todo esto me refiero que si han puesto atención a mi carrera yo salgo a trabajar ¿entiendes? vengo de una familia famosa escandalosa pero yo realmente salgo a trabajar y me he dado cuenta que hay niveles dentro de toda esta información que existe hay niveles definitivamente toda esta perdón que lo diga así pero toda esta caca que flota en internet todos los canalitos de youtube toda esa gente la señora romaní y el otro y la otra y todos aquellos que hacen su canal y pueden opinar y decir lo que se les venga en gana pues es ese nivel ¿entiendes? después viene este nivel que es un periodismo serio de espectáculos por supuesto que sí y en donde pues nos movemos nosotros que vivieron a José entonces obviamente tenemos que entender que esto que está por acá abajo si tiene un seguimiento si tiene un lugar si es lo que es si de ahí nos agarramos entonces todo mundo puede opinar todo mundo puede decir todo mundo puede entonces sabes o sea si yo siendo al día de hoy ya nació patito pero al día de hoy el único hombre coherente dentro de la familia ¿me entiendes? yo de veras que me da risa me da pena me da asco por supuesto que sí porque ya lo que esta gente salió a decir sí ya fue una situación en donde quieren venir a cambiar la historia con tal de sacar un billete de que entonces si yo no pero tú sí pero él no pero y entonces ¿me entiendes? entonces obviamente ya como familia a lo que quiero llegar es que ya como familia cristiana que recordemos que los cristianos no somos mensos somos mansos ¿me entiendes? pero llega un punto en donde decimos oigan ya ya estuvo bueno porque ya estuvo bueno una cosa es andar opinando y otra cosa ya es querer de veras quitar y poner y abusar y esta gente ha llegado inclusive hasta a amenazar y poner oigan oigan ya entonces ya ya hay abogados ya hay juicio ya hay papeleo ¿me entiendes? que ahora que abre el mundo pues ya seguiremos para adelante ahora que mencionan papeleo hablábamos Anel ¿tú crees que José iba a dejar desprotegidos a sus hijos? no mi amor no porque porque no era su estilo ¿me entiendes? no 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 y te repito si tuvimos este altibajos pero tuvimos una vida preciosa también momento donde él vivía para sus hijos y para mí para la gente y no sé qué pero José no era de ese estilo ni de andar teniendo hijos por ahí por favor ¿me entiendes? y lo que dice la romaní que te lo diga a ti que se atreva porque lo va a tener que comprobar punto y coma lo que dijo de mi hijo que no era hijo de José órale ¿que Pepe? órale exacto que no era hijo de José que era hijo de no sé qué no se sabe en esa y por favor si te sabe los dos deditos de la delaba ¿no sabes ese chisme? por favor O sea, José, José te clonó. Si ya estamos en el chisme, ese es el chisme. Tu comadre, la señora esta, salió a decir... No, no, pérame. Bueno, yo te quiero, mi hermano, pero... O sea, te digo, no me cae mal, eso es todo, eso fue lo único que dije. Bueno, ¿me entiendes? La señora, la he visto una vez en mi vida. Traen un jaleo todo relacionado con el hombrecito este de Colombia, ¿me entiendes? Entonces, llega un punto, por eso te digo, un día dices, bueno, ya, ya, ya estuvo bueno, porque una cosa es andarle jugando al vivo, y otra cosa es andar opinando, y otra cosa ya es estar... Meterse en la vida de la gente. Ya de esa manera en donde no, 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 porque entonces ya ni yo ni Marisol, nomás ellos decimos, no, no, espérate, pues hay niveles para mentir. Yo no me lo he cruzado. Yo no conozco al Brian al día de hoy. Y si en su momento lo hubiera conocido y tú estás de testigo, le digo, pues, bienvenido, pap, mucho gusto, ¿sabes? A todo dar, cántale, dale. Pero ya después de todo lo que ha hecho, pero y por favor, y ya también por ahí lo dije, dos, tres cachetadas guajoloteras, chidas, bien dadas. Si lo ves, pero... No, 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 cachetadas guajoloteras, que guajoloteras son muy diferentes. No, pero que se sesgue, que se sesgue, porque fíjense bien. Que se sesgue. Ok, canta, que se abra. Que se abra. Que se abra. De las de así o de las de así o de las de así. Yo creo que sí. Ayer hubo como diez que cantan como José José, la cosa más linda. Nomás en una hora, nomás en una hora, como diez. Ok, este muchacho, canto como José José, ok, haz tu música, pero no vengas a la ciudad, al país de su hijo verdadero, en aras de que eres su hijo y de que cantas como él. No, un imitador es alguien que hace algo que ya uno hizo, ok, y tú lo repites. Y un cantante es un artista. Que te quede claro, y velo en el diccionario, tú, Alejandra, y toda tu raza. En el diccionario dice imitador y dice cantante. El cantante es un artista que a través de su voz interpreta, que crea. Él, que saque su música y que cante como que se le dé la gana, pero no salgo a ser José José y a imitarlo y a venir a decir, aquí soy su hijo, órale, y tenemos cuatro brazos. Y aquí lo dije, aquí está, papá. Cuatro brazos, y hay cuatro más que se ponen. Aquí lo dije, y lo vuelvo a decir. Los únicos sos aquí en el mundo. O sea, José, Marisol, Ángel, el hijo de Gonzalo, el hijo mayor, y Sara. No más, nada más. Que quede claro a todos, ok. Entonces, estas mujeres que se jactan de que quién saqué y quién sabe a dónde, ay, no sé. Porque la verdad, no las conozco. ¿Qué salgan a decir una cosa de esas? Hablan como si de veras amanecieran con uno. No es hijo de José José. Es hijo de, no sé de quién, pero ella lo dijo. Y lo ponen en su YouTube. Son verdaderamente una gente muy despreciable. Y ya está demandada. Necesitadas. Sí, claro que sí. Andan tras ella ya. Y lávalos también. Claro, mi amor. Por eso, muchas gracias. Gracias, que recibas a mi abogado el viernes. Por favor, porque él te explica. Y es one, two, three. Porque no pueden estar asociando el nombre de José porque ya se murió y está infeliz. Es decir, que se comunica, que se comunica con él. Sí, es otra cosa. Yo tengo una pregunta respecto a eso. Rápido, rápido. Mi papá puso en su lugar a toda esta gente y estuvieron quietos, quietos mientras vivía. Ya que murió, otra vez se armó la fiesta porque ya quién les va a decir nada. Ahora, pues aquí estamos nosotros. Aquí seguimos nosotros, Gus. Y ya estuvo bueno. Punto. Perdón. Déjame ampliar un poquito. Mi Gus, tú que has seguido esta carrera desde hace muchos años a José. Así es. Cuando él tuvo problemas de alcoholismo, salió y lo dijo, que no era fácil decirlo. Cuando tuvo problemas matrimoniales, salió y lo dijo. Así es. Tengo problemas con la bebida, tengo problemas económicos, que tampoco se dice, porque entonces en el ambiente artístico todo el mundo tiene que tener mucho dinero. Pero tengo problemas con mi voz. Este muchacho no es mi hijo. Siempre ha dado la cara a José. Así es. Entonces, con esos cinco puntos, se les digo que el señor José, de verdad, yo me dirijo al público, su príncipe nunca los engañó. Claro que no. Por favor, de verdad. Que lo quieran desprestigiar es diferente. Pero de verdad, qué pena de estas personas que yo sí los invito a que hagan algo para que dejen a José José en paz. Por favor. Algo que quiero preguntarte, José Joel, algo que no podemos más que darlo por hecho, no podemos refutarlo, es la última voluntad, aparentemente, de tu papá. Es cierto, ¿crees tú que sea la última voluntad, el príncipe, de todo lo que podría haber dejado dicho a sus hijos, a su familia, a su público, que su hija sea la que cante? Una. Y de ser cierto, ¿qué le falta a Sarita para cumplir en todo caso la última voluntad de José? Millón y medio de dólares. Sí, sí, sí. Sí, bueno, obviamente. O sea, espérame, Pepe. Perdón, adelante. Que te quite la palabra, pero la última voluntad de José era haber sido enterrado con su madre, su misa, en la Basílica de Guadalupe. Esa sí era su última voluntad del señor. Que la niña cante, esa no lo creo, pero ni de risa. A menos que junte el millón y medio de dólares que le pedían a José en vida para que la lanzara. A menos que sí. ¿Millón y medio? Millón y medio de dólares. ¿Quién le pedías? De la disquera de Miami. Que ya no estaban dentro de la disquera, salieron de la disquera y fueron a buscar a José. Ahora sí podemos lanzar a tu hija. O sea, mientras era en la disquera no tenía talento, pero con millón y medio la podemos lanzar porque ahora sí se usa. Y José estaba... Ya con dinero de mi papá, entonces ya la lanzamos. Y si no pasa nada, pues ya es tu dinero. Sí, ya se perdió. O sea, adiós. O sea, eso sí, si ya tiene el millón. Por supuesto que se lanzará y por supuesto que sí. Pero te digo, la última voluntad sí me la dijo a mí. No empiezas con que ya nos vamos, ¿eh? Apenas estamos arrancando. les quiero decir que estamos muy agradecidos que estén aquí, que las críticas que han recibido las han tomado como lo que son, guerreros. Y que... Yo me quedo con el amor eterno de Anel Noreña para José José. Sí. El respeto total de Pepito para su jefe. Gracias. Y la fraternidad y solidaridad de Laura Núñez para José José. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Algo más que quieran agregar? No, bueno, pues te digo, otras dos horas de programa mínimo. Y que comentábamos hace un rato en el corte, ¿verdad? Si te gustaría en este momento homenajear a tu padre y que él supiera que están unidos como familia. Eso me encantaría. Que están con las sagas, con la familia. Lo estábamos platicando. Qué pena que tengamos que salir a hablar de todo esto y que de repente se nos olvide que se está cumpliendo el aniversario luctuoso del más grande de los más grandes para mí, artista, papá, amigo, mentor, maestro, ¿sabes? Qué lástima. Pido una disculpa a todo el público, por supuesto que sí, porque qué pena siendo una familia pública que tengamos que salir a decir que si la señora, que si el niño, que si la otra, que... Híjoles, acordémonos de lo que es. Gracias, gracias de verdad que sí, porque estamos recordando la grandeza de José José como artista, como amigo, como padre, como pareja, como hermano, como... Caramba, o sea, es eso, es eso. Sí, ojalá y sí podamos pronto resolver esta situación de manera personal y de no ser así, pues de manera legal, Gus, pues qué hacemos, qué hacemos. ¿Qué hacemos? Patio Romani me escribe, me dice, jamás he dicho que José Joel no sea hijo de Pepe. Velo a decir aquí, Patricia. ¿Dónde está la cámara? No, 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 ya, jamás, por el amor de Dios. que Joel es hijo de Pepe, quien lo inventó fue otro youtuber, no yo. Ándale, pues. Y no digas que no soy tu amiga, pues siempre te he querido de verdad. Ándale, ya ves, ya te viste a toda capecita y dice que no. Híjoles, híjoles. Bueno, pues ahí están ya los abogados. Ahí están ya los abogados. Ya, 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 ya estuvo bueno. No, no, porque te digo, nadie sabe, ahora todo el mundo tiene amnesia, nadie supo, ¿me entiendes? Ya, ya, ya. Si pudieras preguntarle a José José, tres preguntas. Vamos a hacer una cosa, hago una pausa comercial, hago una pausa comercial y me enlazo con Pati Romani. ¡Va! 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 Regresamos. En un momentito, Pati Romani aquí en vivo, porque Pati se incendió la pantalla con lo que acabas de decir porque dicen que tú la oíste decirlo. ¡Claro! Regresamos, regresamos, regresamos. Edilo, a ver. Quiero comprar mi máscara, espérate. Yo la quiero, amor, yo, yo quiero mi máscara. Sí, por favor, porque esa tanga que traes, no, 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 no. Pati Romani no quiere tomar la llamada. Gracias, Pati. Permisiones y sin comentarios. Ándale, pues, beso, bye. Nos vemos en los juzgados, por amor de Dios, ya está todo listo Yo quería preguntarle, ¿cómo es que son gemelos? ¿De qué? ¿Cómo es que son gemelos? No es una de las teorías de la señora Romani. Ah, de la señora y de sus sicarios, esos ahí virtuales. Manuel José y José. Brian, Brian, no me lo confundas, ya te he dicho, no me lo confundas. Se llama Brian. El señor Brian y el señor José Joel son gemelos. No, y Sarita. Y Sarita, y Sarita. Y tómala. Brian y Sarita son gemelos con un parto de 10 años de diferencia, ¿me entiendes? ¿Quién dijo eso? Pues la caca de internet que te digo que ahí está abajo. Es la señora Romani. Esta gente y sus sicarias virtuales, mi hermano, es una mierda, perdón, es una caca, Dios mío. Oigan, a ver, hay un tema que se me había pasado. ¿Qué pasó con todo lo que cobró José José en Telemundo por la serie que entiendo que Monique, se llama Monique? Monique y Sarita. Monique y Sarita cobraron y fueron millones de dólares, ¿no? ¿Correcto o no? Al parecer sí. ¿Y dónde está ese dinero? Llegaba a la cuenta de Miami. Y José José no tenía el dinero. Él nunca manejó su dinero. Siempre era la ciudad de Sara. José José no tenía ni seguro médico en Miami, mi hermano, ¿me entiendes? O sea, una desfachatez de esta gente porque no cobraron uno o dos, cobraron muy buenos millones, de dólares por esa serie para que otra vez digan, ¿y dónde es el dinero? Y nadie sabe. ¿En la cuenta de quién? ¿En ese tiempo de Monique? No, de José José que la manejaba. Que la manejaba Monique en ese tiempo y no vieron absolutamente nada. Eso dijo la niña cuando José le pidió a Monique que pase todo a nombre de Sara Sosa. ¿Monique está involucrada en este juicio? Obviamente. Hasta cierto punto, sí te digo, en lo que a nosotros concierne no, porque ya no estaba ni siquiera dentro de la familia cuando pasa todo este último año de secuestro y muerte de mi papá, pero te digo, si una cosa lleva a la otra, pues sí, todos están involucrados, todos, hasta la mamá de la señora Sara creo que tiene que ver ahí también con algo, ¿no? ¿y cómo va tu demanda contra el Telemundo, Anel? Por haber empleado tu nombre, Mi nombre, sí, mi permiso. Sí, mi amor, está, lo que pasa es que ahorita con la pandemia está todo, pero está lista, claro que sí, ya ellos contestaron una vez defendiéndose, ok, ok, y nosotros seguimos. ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Que utilizan tu nombre o cómo te ponen en la serie? Creo que como me ponen, desde luego lloré como comprenderás porque son mentiras, pero este, como utilizar el Ana, Elena, Noreña, Gras en la serie, no me pareció, ok, porque a lo mejor si me parece, yo hubiera ampliado la información en la serie y hubiera sido otra cosa en la serie también, porque las personas que la hicieron, desgraciadamente, ni nunca trataron ni nunca conocieron a José en Gloria, espérate. ¿Quién autorizó esa serie? José. ¿No la abrí? Sí, está en vida. está en vida. Ahora, digo, yo con todo, con todo el respeto a la gloria de José, José, ¿cómo golpear tanto a la mamá de mis hijos? No fue él, ahí es donde no fue él, o si fue él, no lo quiero ni pensar porque te repito, todo eso ya yo lo eché al río, pero no fue él, ¿por qué? porque todo lo hacía la mamá o a lo mejor la chamaca, yo no sé, Lauris, yo no sé, pero el libro de José es horrible, no sé si lo leíste de su vida entera, ay, es que te pesa la mano y está muy aburrido y no sé qué, una amiguita mía me dijo, pero bueno, todo eso salió del libro, el libro está hecho con todo el odio de Sara Salazar sobre José y diles y hazles y ponles. El libro lo escribe mi papá en esos años que están aquí haciendo la fe a más bella, peleados con todos, alejados de todos, ahí acaba mi papá de hacer su libro y entonces el libro trae un peso muy negativo. una carga muy gacha. Al salir el mío hizo el de él, se enojó mucho y todo y todo y todo y yo no sé si tú leíste mi volcán, pero mi volcán... Hicimos dos programas, mi amor, hicimos dos programas tú y yo, hicimos dos programas tú y yo basados en ese libro que sacaste. Sí, sí, sí. Entonces, sí lo leí y ahí viene la ruptura con el príncipe de la canción por haber entrevistado a Anel, ¿te acuerdas, Pepe? Ay, no me digas. Claro. Pues con razón, pero la verdad, la verdad, la verdad, a raíz de eso él hace el libro y luego del libro hacen la serie, o sea, ¿entiendes? Me hubieran hablado, me hubieran dicho y entonces de por sí nunca hemos cobrado, ¿qué tal que yo también me voy de pechito y le digo, ay, sí, qué padre, no, pues por idiota o por lo que tú gustes y mandes, pero esto nos tasigue, esto no, 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 y ponen al patio como si fuera una tortería y la ropa de José, la producción entera de la... El patio era el patio. El patio y ahí salió en una lonchería con que todo lo hacían ahí, Manuel Gómez era como cualquier pelele, Manuel Gómez es una figura muy importante en México. Don Manuel Gómez, en la vida nocturna de México, ¿no? Manuel Gómez era el dueño o el director del patio, entonces uno llegaba ahí a la calle, ¿cómo se llama la calle? Atenas 9, Atenas 9, es Doña Mónica, Roquera de TeleHit, bienvenida Doña Mónica. Doña... ¿No saludaba así? Claro, sí, sí. Doña Adis, tuión de Chihuahua y de Grupo Imagen, bienvenida, es un honor que se llama 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 una época preciosa y todos los presidentes de todas partes que nos recibieron y le regalaban los relojes y le regalaban la cena y nos mandaban traer mi corazón. en un día en Panamá el señor Noriega al presidente y vinieron por nosotros al hotel la policía. Entonces, pues fuimos porque, pues, ¿qué, qué, qué, qué? Porque, pues, una patrulla más, una patrulla menos, ¿verdad? Pues, no, era para llegar a casa del señor Noriega a cenar y así fue Chile, sin policía, pero así fue Chile, Argentina, Costa Rica. Oye, recorrimos el mundo en una pompa de príncipe. Para que esta señora Sara llegue y diga yo ni conocía a José, José. Ay, por favor, ¿me entiendes? Esa jalada yo la escuché una vez en Acapulco a mí me lo dijo. Que no sabía quién es José. No sabía con quién sé. Pero, se notó, se notó al final. Todo va de la mano con todo, mi hermano. Se notó al final, amor. Hace el tiempo. Qué, 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 cuando chupe, mi amor, no refresco. Es de buena suerte. Cuando nomás trae, cuando nomás trae burbujas es accidente. Oye, el otro, a mí me lo dijo, por favor, tomamos.